Donde llegan las cámaras frigoríficas, donde están los vendedores. El administrador del desembarcadero artesanal de Chimbote, David Méndez, se encuentra seguro de que las autoridades provinciales deberían apoyar el cierre del desembarcadero pesquero, tal como según él le señaló el teniente alcalde. Mire, nosotros hemos coordinado, inclusive hemos tenido la visita del teniente alcalde, el señor Julio Cortés, de lo cual él indicó, digamos, que iba a tomar, iba a, digamos, accionar referente a ese tema, digamos, que en primer lugar nosotros estamos indicando que es un lugar, es un ambiente improvisado, es un ambiente, digamos, porque fue por el problema de la fusión de la obra, pero que nosotros en el momento hemos invitado a que ellos vengan acá a usar este desembarcadero, lo estamos indicando constantemente, pero quien tiene que tomar parte en esa gestación de poder ejecutar ese, digamos, que pueda, digamos, este, no seguir funcionando, es la autoridad municipal. Sin embargo, el regidor provincial aclaró la principal diferencia entre un desembarcadero artesanal y un terminal pesquero, señalando que el actual lugar de desembarcadero de pesca no posee el espacio ni los implementos suficientes para que funcione como un terminal. Creo que el administrador está confundiendo las cosas. Una cosa es un terminal pesquero, que es una zona de desembarque para los botes artesanales, y otra cosa es un terminal pesquero, que es donde llegan las cámaras frigoríficas, donde están los vendedores, los comerciantes. Creo que son dos cosas diferentes. Él quiere que en el mismo desembarcadero funcione las dos cosas. Es demasiado chico, no es posible, por lo tanto, nosotros después de hacer la inspección y coordinar con las áreas administrativas, ayuda a defensa civil, ayuda a comercialización, desarrollo urbano, concuerdan que no es posible. Por su parte, el consejero regional Luis Gamarralor apoya la visión del teniente alcalde argumentando que el terminal pesquero está destinado para la venta de pesca al por mayor, tal como tienen ciudades como Trujillo, Chiclayo y Lima. Las infraestructuras fueron hechas para apoyar exclusivamente a la pesca artesanal, no para defender pesca al por mayor, por cambra de isotérmica que viene de otras caletas y otros puertos del litoral. Eso se expende en un terminal pesquero como lo tiene Trujillo, Chiclayo, Pura, Lima, Arequipa, Cusco, todas las demás ciudades importantes, tiene su terminal pesquero. Es una competencia de las autoridades municipales, tiene su terminal pesquero, pero si hay una iniciativa privada que quiere hacer un terminal pesquero, hay que apoyarlo, porque acá lo que tiene que apoyarse es la inversión privada. Sin embargo, el administrador David Méndez sentencia que al dar la oportunidad a que los comerciantes se asocien en un lugar que no cuenta con las medidas básicas de limpieza y salubridad, las autoridades provinciales estarían incurriendo en omisión de funciones. Habría un caso de omisión de funciones de parte de la municipalidad, y eso yo voy a denunciar hasta las últimas consecuencias. ¿Omisión de funciones de qué parte? En primer lugar, porque le están dando oportunidad a que puedan ellos tramitar su licencia, y eso creo que darle oportunidad a que tramiten la licencia a un lugar improvisado, donde la contaminación, digamos, es totalmente, digamos, al 100%, donde venden el producto, donde trasladan, digamos, el fierro, el Perú, donde está hecho de tierra, está fango, o sea, es una situación insalubre. Al respecto, el consejero Luis Gambarra comentó que incluso el desembarcadero no cumpliría con los requerimientos que la norma indica, ya que la comisión investigadora a que él preside encontró muchas irregularidades que produce contaminación. En ese desembarcadero hay una comisión investigadora en la cual yo presido. Uno de los ejemplos de las observaciones, ustedes ven algo, ¿para qué se hizo la reparación del muelle? La reparación del muelle se ha hecho para evitar que la sanguaza que lavaba el pescado, la descarga, cuando trae la pesca, las embarcaciones, no vaya al mar, no siga contaminando. Para eso se han puesto unos subideros a lo largo de ambos lados del muelle, para que eso a través de una cataleta recorra hacia un tanque, y de ahí se ha evacuado. Pero esos subideros vayan a verlo, y ahora el expediente técnico dice que debe ser de cuatro pulgadas, no vayan a verlo de cuatro veces, no tienen ni una pulgada y media. Por otro lado, el regidor Julio Cortés no cree estar omitiendo funciones al asegurar la actuación de la autoridad provincial de acuerdo a ley, y espera que el administrador observe la realidad objetivamente. Creo que el administrador tiene algunos intereses particulares, que no le permiten mirar las cosas, ¿no? Nosotros no tenemos por qué favorecer a uno o a otro, nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley y los reglamentos. Son dos cosas totalmente diferentes, un desembarcadero, ya le he dicho qué es, y un terminal pesquero, qué cosa es. Si él quiere juntarlos todos, bueno, será su voluntad, pero aquí no trabajamos por lo que quiera cierta persona u otra, aquí trabajamos de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley, y dentro de ese marco vamos a resolver este problema. Finalmente, la inauguración del desembarcadero artesanal previsto para el 31 de agosto no se realizará debido a nuevas coordinaciones con Fondepes. Donde llegan las cámaras categoríficas, donde están los vendedores.